Un propósito del gobierno es tener ciudadanos digitales y para eso ha puesto en marcha iniciativas que unan al ciudadano con los servicios y trámites del Estado, además de habilitar herramientas de entrenamiento para que todos entremos al mundo digital. Y nosotros hemos habilitado plataformas de entrenamiento donde trabaja el Ministerio de las TIC, donde trabaja el SENA, donde está el Ministerio de Educación y otros sectores para generar una cultura de sociedad digital. El recaudo a través de la factura electrónica permitirá al Estado llevar mejor en sus cuentas. Lo que nosotros queremos ahora con la plataforma de factura electrónica es que las devoluciones del IVA a quienes están en el régimen de factura electrónica las podamos acortar a cinco días. El uso de la tecnología permite saber a ciencia cierta dónde se debe reforzar la seguridad o cuáles estrategias implementar para así reforzar la lucha efectiva contra el delito. En Colombia las personas que eran víctimas del raponeo no iban a poner las denuncias. Entonces empezamos a trabajar interinstitucionalmente con la fiscalía, habilitar las plataformas de denuncia electrónica. Y eso permite hacer una georreferenciación del delito y poder a través de plataformas de Big Data encontrar esos patrones homogéneos que nos permiten a nosotros ser más efectivos para enfrentar el delito. Los avances de la sociedad digital facilitarán la vida a los ciudadanos en cuanto a citas o consultas médicas en línea. Nuestra meta es para el año entrante lograr por lo menos el 50 o 60 por ciento de interoperabilidad de todo el sistema de salud en el país. Gov.co es la página web hoy en versión beta que está poniendo en un solo sitio todos los trámites, servicios y consultas ciudadanas con el fin de agilizar la interacción con el Estado. Queremos eliminar trámites innecesarios, papeleos innecesarios, peregrinaje burocrático innecesario y en lo que va corrido en nuestro gobierno ya son más de 1200 trámites que han sido digitalizados, eliminados o racionalizados. La lucha contra la corrupción con la tecnología tiene su principal aliado cuando se ponen a disposición los datos abiertos. Queremos blockchain para luchar contra la corrupción y conecto esta imagen, cómo procesamos los datos y cómo nosotros podemos en medio de tantos archivos encontrar los patrones de anomalía que nos permitan a nosotros llegar a los carteles de únicos proponentes, a los carruseles de contratación, a los abusos de contratación directa, saber cuál es el K de contratación de las empresas, saber si tienen el patrimonio adecuado y poder por esa vía desmantelar esas redes. Pero para que todo esto sea posible y el ciudadano, los emprendedores y las empresas tengan confianza de ser parte de un Estado digital, es necesario fortalecer la ciberseguridad. En marcha los principios para una política pública de ciberseguridad y lo que le he pedido a la ministra Constaín es que este debe ser el año donde nosotros saquemos un documento cómpens de política pública para enfrentar el cibercrimen, el ciberdelito y mejorar la integración de todas las agencias porque estamos hablando de una amenaza creciente en el mundo y no podemos seguirla tratando con paños de agua tibia o simplemente pensando que es un apéndice del comportamiento delictivo.